Durante el recorrido que realizó por la comunidad de La Pintada, el diputado local por este distrito, Arturo Martínez Núñez, visitó las instalaciones de la Sociedad Corporativa de Producción Agropecuaria La Pintada, lugar que cuenta con un archivo fotográfico donde se documenta la historia productiva de la localidad. En reunión con la mesa directiva de la corporativa, hizo expresa su preocupación y apoyó a productores locales luego de hacer mención de la tragedia ocurrida en 2013 y diversos retos que han enfrentado en la producción como la plaga de la roya. Mencionó también que es un momento de detonar el potencial de La Pintada por su gran calidad en producción de café. Mencionó que es de la producción local que debemos conquistar el mercado internacional. La inauguración de la bodega. ¿El presidente? Sí. ¿El boliarrudo? ¿De qué fue presidente de aquella? No, Barrientos. No, Barrientos. Muy barrientos. Los presidentes de aquella. ¿Y esa es tu hermana? ¿Tu estocho? Ah. ¿Tu hermana? ¿La de Ch? ¿Con mi hermana? Sí. ¿El por ciento más allá? El cuesta, pero ¿qué había? Ese es todo el consejo de administración que se tiene. Está Beto, doña reina y Leonardo, tu mamá. Yame, ¿no? Y los socios son de este, este, este y este. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.